sí 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 cómo están cómo están todos aquí vengo los preparativos para un azopado de habichuelas prieta la cual con pollo me pidió mi madre hoy que se lo hiciera porque está muy frío así que todo es por parte primero va el hilo ya ahí tiene sazón un sazón power que yo preparo entonces aquí ponemos en la pala de esta con chingasete después luego viene cuando se vio sofrido y bueno pues después se le echa todo lo que es esto con de mí todo 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 primero lo hay después así es que que fue conmigo no